¡Caliye! 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 ¡Hon rin clincherin dun soha mi gente! ¡Luci de amor! El símbolo talismán que viene a tu vida a transformar A transformar tu estado de conciencia A enseñarte que la riqueza infinita Vino para ti y está para ti Van a encontrar la R La R de la riqueza La R de la riqueza infinita dun soha Con tan solo observarla Todos los días y repetir Yo soy próspero, rico y feliz Y la riqueza del universo infinito Me pertenece porque yo soy hija de Dios Padre, madre divina Con eso tu vas a empezar a codificarte Con esa R Esa R que puede transformar tu vida El símbolo talismán de riqueza infinita Lo puedes ordenar en JackieHalmoney.com O llamándome al 917-653-7186 El símbolo talismán dun soha Que va a cambiar tu mente Y te va a transformar en una persona Próspera, rica y feliz Namaste donde todos Somos uno Che, che, che